Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Carolina Ortiz. Qué bueno que ustedes están acá, y si todavía no están suscritos a este canal, denle click al botón de suscribirse, porque vienen muchísimos más videos y más contenido para ustedes. Y si no me siguen en mi Instagram, me pueden encontrar como Carolina Ortiz. Ahora sí, vamos a comenzar porque hoy les debía, porque les debía una actualización de cómo voy con la crecida de mi pelo. Les había compartido hace unos meses que quería volver a tener el pelo largo, porque el año pasado me lo corté mucho, por acá les voy a dejar una foto de cómo me lo corté el año pasado, y me encantó, créanme que a veces vuelvo a pensar de volvérmelo a cortar, pero por ahora estoy muy contenta con el pelo largo. Así que les voy a contar que me ha estado funcionando muy bien, para que no solamente me crezca, sino que se vea sano, se vea con brillo, y porque también tener un pelo largo pero muy maltratado, a mí personalmente no me gusta. Entonces, vamos a comenzar. Hace un año yo estoy usando la línea de María Salomé, que es una línea especial para la caída del cabello, y también para ayudar a crecer el pelo. Lo empecé a usar cuando me hice esta decoloración tan agresiva, que es el Balayage, y ya llevo un año haciéndomela, sí, me la hice en embarazo. Pueden encontrar más información sobre esto en mi Instagram, en un post que se llama Laftancia de las historias destacadas, y ahí les hablo de que sí se puede pinturar el pelo en embarazo. Pero bueno, el caso es que desde que me hice esta decoloración, yo empecé a usar la línea de María Salomé, empecé con el shampoo color durante el embarazo, usé el shampoo MAM, y ahora estoy usando entre el shampoo MAM, el color y el queratina. Pero bueno, ya les voy a adelantar sobre eso. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta línea la pueden conseguir en Colombia, en varios lugares, y en Estados Unidos la pueden conseguir en Amazon. Hay dos productos en particular que les quiero mencionar, que yo siento que han hecho una gran diferencia en este proceso de dejarme crecer el pelo. Entonces, el primero es la loción capilar, que es esta que ven acá, y esta loción es como la fórmula original de María Salomé. Ayuda a nutrir el folículo piloso, hace que de verdad el pelo empiece otra vez como a crecer y a crecer fuerte, y lo que hago es que me lo empiezo a aplicar por secciones, en el cuero cabelludo y lo masajeo. Este no es para el pelo, sino para fortalecer los folículos capilares que están en el cuero cabelludo. Se puede usar antes de cepillarse, no va a dejar ninguna textura en particular, ni va a engrasar más el pelo, si eso es algo que les preocupa, de verdad funciona muy bien, y estimula el crecimiento del pelo. Desde antes yo no era muy juiciosa con esto, pero desde hace tres meses más o menos que vengo muy muy juiciosa, hasta ustedes han notado que mi pelo ha crecido bastante. Miren, antes yo les muestro hasta donde. Todo esto ha crecido mi pelo, acá lo pueden ver bien, y eso fue hace tres meses que empecé a usar esta loción capilar, que de verdad ha hecho una gran diferencia en el crecimiento de mi pelo. Ahora, llevo apenas, voy a cumplir apenas dos meses de posparto, y todavía no ha empezado con la caída severa del pelo, que empieza más o menos en el cuarto o quinto mes. Igual, no me preocupa, porque sé que el pelo se empieza a recuperar, pero estoy muy juiciosa usando este, para que la caída no sea tan, tan, tan miedosa como puede llegar a ser. Y el segundo producto de María Salomé, que siento que hace una gran diferencia, ya no tanto como en la crecida del pelo, sino en que crezca muy sano, es este que ven acá, que es la mascarilla de queratina. Esta que ven acá. Y esta mascarilla deja el pelo tan brillante, o sea, tan bonito, tan sedoso, es la que estoy usando siempre que me lavo el pelo, me la dejo, me la pongo cinco minutos y se aprovecha y me masajeo también el cuero cabelludo, porque recuerden que igual toda esta línea ayuda con la caída del pelo. Esta se llama mascarilla capilar queratín 2, y es doble reparación. Ayuda también para las personas que nos hemos hecho la queratina, para que siga como, para que no se vaya cayendo, entonces ese llante de los folículos capilares es maravilloso. Entonces, se las súper recomiendo. Es esta, la mascarilla capilar queratín 2 de María Salomé. Como ya les dije, la pueden conseguir en Amazon, acá en Estados Unidos, y en Colombia la pueden conseguir en farmacias y en tiendas del peluquero también la pueden conseguir. Lo tercero que he estado haciendo es, miren esto. Sí, me he estado cortando, pero no me he estado cortando como que un pedazo así grande de pelo, sino que lo que hago es que las voy a acercar y les voy a mostrar. Lo que hago con las tijeras es que llego y cojo mechón por mechón, cuando el pelo está así seco, y voy a enfocarme acá, y lo que hago es que empiezo a cortar las punticas, pero literal, solamente las punticas, y hago esto más o menos una vez cada 15 días. Como no siempre tengo tiempo, porque recuerden que tengo un recién nacido, lo hago y veces por secciones, entonces un día hago este lado de mi pelo, y otro día hago este lado de mi pelo. Y si pueden ver acá muy de cerca, no tengo tanta horquilla, porque esto de verdad ayuda muchísimo. Entonces, voy, como que agarro un mechón, les voy a mostrar otra vez, agarro un mechón, lo peino bien, y después empiezo con estos pelitos que se van parando, y empiezo con los pelitos que se van parando a cortarlos, y voy bajando hasta llegar a la punta. Una recomendación muy importante cuando vayan a hacer esto, es tener unas buenas tijeras, estas yo las compré ya hace un tiempo, pero de verdad son maravillosas, y me ha ayudado mucho a mantener el pelo sano, ya que las puntas estén frescas, y eso hace que el crecimiento sea mucho más rápido. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, o que me veo una horquilla, no la abro ni me la daño, sino que empiezo con las tijeras, y me lo empiezo a cortar así, suavemente, solamente en las puntas. Lo cuarto que estoy haciendo, es que estoy tomando vitaminas, en mi caso son las vitaminas prenatales, porque tienen todo lo que necesito, aparte pues porque estoy en la etapa de lactancia, pero muy importante, si ustedes van a tomar un suplemento vitamínico, para el pelo que tengan biotin, y que tengan también hierro, porque estas dos cosas van a hacer una gran diferencia, en que el pelo crezca bien. Hace unos meses les hice un video, que se me estaba cayendo mucho el pelo, y era por una deficiencia de hierro que tenía, porque estaba pues en el embarazo, tuve una deficiencia, me mandaron un suplemento de hierro, y ya ahora pues está todo bien, entonces estoy consumiendo unas vitaminas prenatales, que tengan hierro, y que tengan biotin, en esta etapa de la lactancia, pero obviamente, muchas de ustedes no están lactando, y me imagino que los señores tampoco, entonces solamente conseguir, una vitamina que tenga biotina, y que tenga también hierro, y eso les va a ayudar, a que les crezca el pelo, y yo he visto, miren, o sea, pueden ver, todo lo que me ha crecido el pelo, desde el último video. Y lo último, que es lo quinto que les quiero recomendar, es tratar de hacerse, o de aplicarse, por lo menos una vez a la semana, un tratamiento, de aceites, puede ser aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, el que más me gusta a mí, personalmente, es el aceite de coco, que lo aplico, en la noche, antes de dormir, y lo aplico por secciones, como si fuera una tintura, yo tengo un video, todo sobre eso, del aceite de coco, les voy a dejar el link, en la parte de abajo, pero de verdad, hace una gran diferencia, por ejemplo, anoche me lo apliqué, hoy me lave el pelo, y deja el pelo mucho más brillante, y ayuda a que el pelo crezca más rápido, entonces, esas son mis recomendaciones, mis cinco recomendaciones, y como pueden ver, pues, si funcionan, porque, el pelo me ha crecido, bastante, desde la última vez, que les conté, que quería volverme a dejar crecer el pelo, entonces, por acá vamos, espero no cambiar de parecer, para cortarme el pelo, porque mi bebé está bien agarrado, al pelo, entonces, muchas veces pienso, Dios mío, debería tener el pelo cortico, hasta acá, para que no tenga de dónde agarrarse, pero, me encanta como se ve el pelo largo, cuéntenme ustedes, cómo les gusta, verse más, si les gusta más el pelo corto, si les gusta más el pelo largo, en qué proceso están, y, también, qué hacen en sus rutinas, para que les crezca el pelo, me interesa mucho saberlo, yo les mando un beso, les mando un abrazo gigante, y nos vemos muy pronto, chao.